Hola a todos, como es J.C.M.K. en este otro vídeo, os vuelvo a la siguiente parte de Caminos y Leyendas, tocando ahora Claudio Javier López. Empezamos con su primer equipo y su primera etapa en Racing Club, con 116 partidos y 25 goles. De Sol, Valencia, con 126 partidos y 47 goles. Viajamos hasta la Lazio, con 106 partidos y 29 goles. De Sol América, con 87 partidos y 27 goles. Vuelvemos a su segunda etapa a Racing, con 34 partidos y 10 goles. Luego al Kansas City, con 57 partidos y 13 goles. Y su último equipo fue el Colorado, con un total de 11 partidos y 0 goles. Y luego, con la selección y demás, llegó a jugar 55 partidos y marcar 10 goles. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy y recordad suscribiros, solo cuesta un poco más.